Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. ¡Ya estamos corriendo! No, mejor la de... Te fallé, amigo. ¿Ya empezamos? Sí, ya estamos. Espérate, viene el piano. No, pero es Vangelis haciendo el intro del Hype. Grandes podcasteros de... No está Wookie Williams, pero vino el salchí. Ya llegó Mario Flores y el cabri también. Sean bienvenidos a este su podcast. A este su Hype. A este su podcast está bien. A este su Hype. Taremos muchos temas. Como que Bryan Singer abusó sexualmente de un menor de edad. Nadie lo veo cantando de una manera tan romántica. Exacto. ¿Les pareció romántico? A mí me pareció romántico. Y eso con ritmo. Es como dramático más que romántico. Creo que estás haciendo una apología de la violencia sexual. Apología de la violencia sexual. De Bryan Cantor. ¿Cómo cambian las cosas cuando no viene Wookie? Sí, él mete el orden de bienvenidos todos a este su podcast. Pero Wookie, hay que decirlo, está teniendo una aventura más de Wookie en el extranjero. Sí. Una Wookie aventura. Sí, andaba en Shanghái. Lo último que supimos de Wookie andaba en Shanghái. Ya llegó con bien a la India, en donde fue a rezarle a Brahma y a... Mario tiene el update. Es que lo acabo de ver ahí a sus fotitos de Wookie con unos changuitos. Ahí en los templos, ya sabes. Pero bueno, queremos empezar este podcast. Ya no es necesario que nos presentemos porque ya lo hicimos. Gracias, amigos. Es el número 260. Y pues tenemos algo aquí que ponerles. Mientras tanto, la tipa de Ex Máquina. Ah, sí. Nuevo personaje. La tipa de Ex Máquina. ¿Cómo habla? Hola, ¿cómo estás? Ex Máquina es la película donde descubres que tu ex era un robot. Exacto. Qué guau. No, que está maquinando. Tu ex máquina. Ah, muy bien. Maquina contra ti. No te sé que hice una pausa porque no encontraba lo que quería poner, pero aquí está ya. Los voy a poner. Eso es como la editaria. Faith. Ay, sí. Ah, Mario. Sí es cierto que me caso. Se nos casa. Me voy a casar a LV. Uno menos. ¿Nos casas a la ver? Pues ya prácticamente todos. Bueno, tú ya pasas por ahí. En 1999. Ah, sí. Y los otros. Ya nada más queda. Guki de soltero, muchachas. Y muchachos. Híjole, apúrense. Apúrense. A ver si lo rasuran al cabrón. Sí, pero bueno, me voy a casar. Pues para su boda estaría chingón que se rasurara Guki. Yo me voy a rasurar para mi boda, pero no todo, porque cuando me rasuro todo, parezco, me han dicho siempre que me parezco a Shrek humano, cuando se vuelve humano, sin barba. Luego les busco una. ¿Shrek humano? Luego les paso la foto, güey, porque de verdad me vuelvo Shrek cuando se vuelve humano, güey. Ya no, porque es cuando Shrek se vuelve humano, güey. Cuando Fiona, que Fiona se vuelve bien mami y él se vuelve yo sin barba. Oye, Mario, pero ¿cuándo te casas? To be defined. Estamos viendo como de aquí a un año estamos buscando patrocinios. Ok. Se reciben dos acciones de banque. Esto es lo menos clásico que he escuchado de una boda, pero está bien. Estoy buscando a la producción de Hangover 4, a ver si hacemos qué pasó ayer. Cuatro. ¿Qué pasó ayer? Oye, Mario, a nombre del equipo del Hype y de Wookiee Williams, también. Y te deseamos muchas felicidades. Muchas gracias. En tus próximas nupcias. Que todo salga bien. Gracias, amigos. Que venga una familia muy numerosa después. Con uno está bien. Ya estamos muy. Ah, ya está muy. Ya estamos demasiado. La situación. Ya está muy apretado. Y fue romántico cuando diste el anillo. Eso yo creo que le toca decirlo a ella, pero fue en las azoteas. Fue en las azoteas de París y no así como intentando meternos una casa, sino fue encima del templo. Digo del templo, del centro Pompidou y con una vista a la Tour Eiffel y comiendo cosas. Hay un restaurante muy mamón. Exacto. El Georges. El Georges. Georges. Ajá. Ahí fue. Es horrible ese restaurante. Es bastante malo. De hecho, es como ir a comer a la Torre Latino o al World Trade Center. Es nada más vas por la vista. Es bastante malo. Pero es muy mamón. Es caro y malo. Es definitivamente lo peor que comí ahí. Siete de diez no se declaren ahí. O bueno, vayan comidos y se van a declarar ahí. Lo que sí. Pero la vista es bonita. Bueno, me imagino que la vista es mejor que en la Torre Latino. No, no, porque desde la Torre Latino puedes ver el metro de Tlalpan. Y te diré algo, te diré algo. Aquí sí sale el sol, así que seguro es mejor la vista desde ahí. No mames, agarramos los cinco minutos de que había solicitado. Fuiste en enero. Muy bien. Eso fue nuestra nueva sección. Las nubcias del hype. Se casa alguien del hype. A ver cuándo vuelve la sección. Es muy especial. El que se me hace que le van a echar el lazo es a Rick. Es súper mandilón. That's mandilonist. Sabe perfecto. No lo negó. No lo negó. Pues güey, está produciendo. Está trabajando. ¿Cuál es el último nivel de bodas? ¿Bodas de diamante? Sí. Es plata. De platino. ¿Las masas y mamonas? No, no hay cien años. Adamantium. ¿Quién sabe? La que sigue son bodas de bolas anales. ¿Bolas de bolas anales? Bodas de bolas anales. Eso marca que vamos a pasar a nuestra siguiente sección. A lo que nos toca. A felicitar. A lo que cruje. Esta sí es una sección. Es una sección. ¿La otra también es una sección? Sí, claro. Cada mes vamos a ir dando un avance de cuál es el papel. Lo que está ocurriendo con Mario. El Mario Watch. Ya tiene flores. Las flores de la iglesia. Ya tiene iglesia. Ya tiene iglesia. Todavía no se deciden si se van a casar por la iglesia o por la iglesia satánica de Sabrina. Oye, con que no acabe como la boda que el otro día subieron a Instagram de que se agarraron a madrazos por un centro de mesa. Esas cosas pasan. Ah, claro. Habrá suficientes centros de mesa para todos. Tengo la impresión de que fue como un marketing de mis reyes contra Godínez. Oigan, ya me gustó esto. ¿Eso está en Spotify? Está en Spotify. No mames. Wow. Ok, bueno. Vamos a la taquilla. Yo así. La taquilla canacine. Es la taquilla de la semana del 18 al 20 de enero. ¿Por qué se llama la taquilla canacine? O sea, ¿por qué es la taquilla según canacine? Pues sí. A huevo tenemos que decir canacine. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Pues esos güeyes son los que sacan los datos. ¿Tú qué crees? Podemos decir nada más la taquilla. A ver, ¿podemos empezar y les digo el quinto lugar? Si fueras tú el que saca los datos, le diríamos la taquilla cabri. Exactamente. Pero bueno, Salchi tiene los números. Les digo el top 5 nada más. En el número 5 está Aquaman, que lleva un acumulado de 596.9 millones de pesos. Persiste Aquaman. Y 11.2 millones de asistentes. ¿No es la de Eugenio Derbez con Ana Faris? No. Ah, no, es la Hombre al Agua. Hombre al Agua, exacto. Está muy cabrón. Se confunde uno. Es muy fácil confundirse. Un dato curioso es que 5 veces más que la taquilla acumulada de Spider-Man, un nuevo universo. Y eso que Aquaman está 5 veces más culera. Oye, pero es sorprendente que Spider-Man sigue ahí. O sea, está chingón. Está en el número 9 de 10. Número 9. Ya se fue ALB. Sí, ya. No, pero güey, o sea, para el tipo, tampoco fue un event movie. Es que creo que mucha gente le dudó un poco porque eran de monitos. Era de caricaturas. Sí. Mucha gente me imagina. Ok, ¿en el número 4? Está jefa por accidente. Pero no fuera pinche Pixar. No es la de Jennifer Culópez. Sí, Culópez. Lleva dos semanas en exhibición. Se mantuvo, ¿eh? Y 62 millones de pesos. Jalan más dos pompis que... Bien. Que así no es, güey. Dijiste lo mismo la vez pasada. El refrán es jalan más dos tetas que una carreta. Pero ella no tiene tetas. No, jalan más dos pompis que una carreta. Ella tiene dos pompis. O sea, ella no es famosa por las tetas, es famosa por el culo. Pero entonces tienes que adaptar bien el puto refrán. En tercer lugar, a ver ahora cómo van a cosificar esta película. Es Mis huellas a casa. La del per... Es una perrita, ¿no? La del... Es una perrita. No sé si es perrito o perrito. No, no se sabe, pero está en un... Es la película de la que hablaban en el podcast pasado de que te va a hacer llorar, ¿no? Sí. De hecho, la robotita de Ex Máquina tiene algo que decir. Hola, vayan a ver la del perrito. Hola, vayan a ver. O sea, despertó sentimientos en esa inteligencia artificial. Hola, vayan a ver la del perrito. Pues sí, porque las inteligencias artificiales cobran conciencia y entonces se dan cuenta del valor de la vida. Ay, wey. Terminator 2. En el segundo lugar, Dragon Ball Super Broly, que lleva dos semanas en exhibición, 188 millones de pesos y 3.7 millones de asistentes. Ahí sí, ahí sí, se confirma el refrán, pueden más dos bolas. Del dragón. El dragón. El refrán. El refrán. Incisas con tu refrán. Que uno corre todo. No me digas, en el primer lugar debe de estar Vidrio. Vidrio. En el primer lugar está Vidrio, lo cual ya nos imaginábamos, ¿no? Tiene casi 84 millones de pesos, 1.38 millones de asistentes y, por supuesto, una semana en exhibición. Pues, seguramente se va a quedar por ahí porque esta semana los estrenos están medio culeros, ¿saben? O sea, no hay algo así como gigantesco. Yo tengo que decir una cosa al respecto. Yo creo que Godínez contra mis Reyes va a ser un chingadaso. Dicen que está buena, ¿eh? Dicen que está buena. No, de verdad, he visto cosas que no es lo peor. Completo. O sea, me salió como en un bumper ad de YouTube. ¿Quiénes dicen que está buena? Bueno, gente de mi teléfono. Álvaro Cueva. Pero, por ejemplo, está ahí en el soundtrack, está Longshot, el rapero este, Gastón, que se me hace como atípico. Pero él dijo que estaba buena. Bueno, no, pero está en el soundtrack. Se me hace como interesante eso, como que... ¿Como que lo hayan puesto? Como que lo hayan puesto. Generalmente no ponen a ese tipo de raperos para el público. Yo creo que ya sabemos qué tipo de película es. Sí, es muy claro. Dicen que sí da risa. Bueno, lo dice Hugo Corona, por ejemplo. Lo dice varias personas que yo he visto. Stevie de TV también le gustó. ¿Fue fan? No, tampoco. Pero dijo que estaba cagada. Pero dijo que está cagada. Exacto. Yo creo que va a ser un chingarazo. Muy popular, ¿no? Probablemente sea como de esas películas que a lo mejor si vas medio tomado, así como las de Twilight. Como la de Aquaman. Como la de Aquaman. Así como Cabri va normal. Se disfruta mejor. Güey, pues te acuestas en el silloncito. ¿A cuál película vas sobrio, Cabri? Voy a un chingo sobrio. A sus crías fui sobrio. Ah, ¿pero te pusiste borrachito ahí? No. ¿Pero por qué? Porque querías poner atención, ¿verdad? Exacto. Finche güey. Finche convenciero. Oigan, no. A mí me parece que sí va a tener éxito, pero no sé. Tengo dudas de que sea el primer lugar de la taquilla la próxima semana. Ya veremos la próxima semana. Ya veremos el reto. Una coquita. El reto de la taquilla. Una coquita. No, pero es que no vas a estar porque te vas a perder el bebocho millonario de la suerte. Pero si está en el primer lugar de la taquilla, te invito yo a comer alitas. Aljutas. Aljutas. Alitas. Y si está en primer lugar, tú me invitas a comer. Ok, va. Ahí lo tienen. El reto cabri. La interventora artificial de gobernación. Ya. Bueno, este es el primer estreno de la semana. Se estrena también La Mula. Yo tengo un chingo de ganas de verla. Es una película de Clint Eastwood. Así es. ¿Qué les parece? Yo creo que debe estar bien hecha, bien dirigida y bien actuada. O sea, él la dirige. ¿Una buena fotografía? Él, no lo sé, no lo sé tanto. Pero él dirige y él estelariza la historia. Ajá, pues casi siempre hace eso. Y lo que he visto en los trailers es que los he visto como un par de veces en el trailer. Están chingones. Ajá. A mí me gusta un chingo el trailer. La historia es que el protagonista, que es Clint Eastwood, él como que nunca estuvo con su familia. Ah, pero está basada en hechos reales. Ajá. Y él fue un mal padre por ello y un mal esposo. Pero estaba deslomándose por la familia. Pues sí. Oye, pero ¿quién es ello? ¿Ello es el hermano menor de eso? Sí. Oye, pues yo he leído por ahí que es la mejor película. Es lo que leí, ¿no? La mejor película de este güey desde Gran Torino. Que yo creo que a Clint Eastwood le salen bonitas las películas en donde él mismo aprende una lección. En Gran Torino aprendió a no ser racista con sus vecinos asiáticos. A mí me gusta un chingo Gran Torino. Es buena. A lo mejor Andy Mule aprende a no abandonar a su familia. Esta parece Gran Torino 2, ¿no? Se siente un poco así. Pero aquí no es racista. No, ahora es de... A lo mejor la lección de Gran Torino, digo de Mule, es aprende a escarbar por abajo de la barda. Yo no sé si Clint Eastwood aprendió a no ser racista con Gran Torino. Yo creo que no se la va a quitar nunca. Yo creo que sí va a haber algo de eso porque... No, pero al personaje dice eso, ¿no? Sí, bueno, en medio general siento que él se proyecta, pero digo, lo hablo por el personaje. Pero a mí se me hace interesante porque este güey es como bien polémico de republicano y todo. Y esta de la mula se trata de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se vuelve una mula del cartel de Sinaloa. O sea, yo se me hace que sí va a haber algo como Clint Eastwood confrontando sus miedos. Es con el pretexto de ayudar a su familia, ¿no? Sí. Como Breaking Bad. Exacto. Pero es interesante, ¿no? ¿Tú crees que Clint Eastwood pudiera hacer la película de Mr. Clint? Oigan, Clint Eastwood. Sale Michael Peña, nuestro amigo. Ese güey me cae re bien. Es muy chistoso. Michael Peña es muy cagado. A Bradley Cooper, el más odiado de la academia, ¿no? Oye, bueno, de hecho, ahora que lo pienso, la mula pues fue ignorada, ¿no? Muy culero. En la temporada de premios. Es que no sé exactamente cuándo se estrenó en Estados Unidos y ahí importan las fechas de en qué momento la puedes premiar. Pero tampoco la veo en 2020. Yo creo que es la clase de película. A mí se me hace. Es de otoño, güey, 2018. Pues cuando se estrenó en Estados Unidos. Esta salió el 14 de diciembre de 2018 y Spider-Man Into the Spider-Verse también más o menos por ahí. Como Roma, ¿no? O sea, todas las películas del pinche viejito ese, Cranky. Salen siempre para la temporada de premios. Bueno, pero yo no he visto comentarios de la mula de No Mames, Peliculón. Lo vamos a ver en los Oscars. No, yo tampoco. Pero creo que la gente ha hablado muy bien de ella. Ajá, yo creo que está bien. Sí. Bueno, pero tenemos bojía en Rhapsody. Sí, sí, sí. Bueno, eso. Pero ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso en el bloque 2. También se estrena una Oscarable. Bueno, no, ya nominada al Oscar. Van Gogh en la Puerta de la Eternidad. Así le pusieron aquí. Se ve. Esa se ve bien mom friendly. Y la verdad, yo estoy bien prendida por esa madre. Me gustan mucho las películas mom friendly que me explican bien cuándo se cortó la oreja. Ya después tengo que buscar en Wikipedia. Sí, neta lo hizo Sopa o cosas así que se inventan, pero se ve divertido. Pero según yo también. ¿Quién es Van Gogh? William Dafoe. Es William Dafoe. ¿Y nominado mejor actor? No. ¿Le va cabrón ser Van Gogh a ese güey, no? ¿Le va cabrón ser Van Gogh? Sí, claro. Y también le va cabrón ser vampiro. Y Jesucristo. Sí está nominado. Y el maestro de Aquaman. Y el duende. Ah, ya nos confirmó Mario que sí está nominado William Dafoe. At Eternity's Gate, pero obviamente le va a ganar. Yo creo que ahí le va a ganar a Rami Malek. Bueno, pero ahorita hablamos de eso. Ahorita le hablamos de eso. Ok. Bueno, ¿la van a ver? Sí, yo sí. Ay, no creo. Pero es medio turca. Es un cabrón. Es súper. Yo no creo. Yo creo que es Mom Friendly, que es lo antiturco. O sea, es como bien Hollywood. Sí, no creo que sea turca, güey. Bueno. A mí se me hace que es turca, eh. A ver, güey, peleate con Salchi. A ver. Yo tampoco creo que sea. O sea, no creo que sea ese tipo de pelea. Ya veremos. Como así, Holanda, mil ochocientos sesenta. La historia de Van Gogh. Es muy amplio tu pedo de... ¿Del cine turco? Ajá, porque se siente como... O sea, hay como un tema de... Que las películas de cine turco son como lentas y así. Y en general como que estos dramas son mucho más explosivos. Más bien, creo que una película turca debe ser independiente. Para ser turca. Más que lenta. Ah, estamos en el episodio de la definición de cine turco. Tiene que ser un poco weird. Es turca. Es turca. Y tiene que ser un poco weird, creo yo. O sea, también tiene que ser como The Lobster, ¿no? Como de... O sea, como de... Wow, ¿qué se fumaron antes de hacerla? Pero, por ejemplo, si es una película de cine norteamericano independiente, no le dices turca. Sí, claro que sí. Ay, no mames. Todas las películas de este güey, ¿cómo se llama? Este... Todd... Todd Solons. Todd Solons. Ay, todo eso es cine turco. Ese cabrón. La pinche película esta del cabrón que inhala gasolina, este... Que se murió. Él que hizo capote. Ah, es pelísimo. ¿Todas sus películas son turcas? No, no, no. Esa película en especial. Ah, ¿capote? No, la del... Sale de un güey que inhala gasolina. Esa película... Es de Todd Solons. O sea, soy casi seguro que es de Todd Solons. Bueno, esa película es... Happiness. ...mega turca y es gringa. No mames. No, pues me acabo de enterar la definición de cine turco. El siguiente estreno de la semana, yo tengo la pregunta de si es turco o no. Porque es si la colonia hablar... Es del güey... Así le pusieron en español. Ajá. Es el güey de Moonlight, ¿no? Exacto. Sí, y se ve bastante como... El güey se ve bien chingón, la verdad. Se ve bastante Moonlight 2. Es turca. Es turca. Es turca, pero de negros, además. Bueno, en inglés, o sea, yo creo que la gente la va a reconocer. Hay gente que la va a reconocer más por el título. Es if Bill Street could talk. Aquí le pusieron si la colonia hablara. Que eso me suena como de consulta ciudadana, ¿no? Si la colonia hablara. Se supermamaron con ese título, ¿no? Esta cabrón. Pues no tanto. O sea, si la calle... Así se pudo haber llamado hormiguitas, ¿no? ¿Qué significa? Se refieren a si la colonia como si la Nápoles hablara. Ajá, o sea, es como de... Así es. Te consulta ciudadana de Morena, me suena, pero no, es más como de chisme. No hay como otra manera de ponerlo en español. Como... Milagro en la calle Bill. No. No. Sí, güey. Hay una frase que... ¿Cuál es el problema con si la calle Bill hablara? O simplemente la calle Bill. No sé. O sea, si la colonia está como raro. Bueno, Bill se puede malentender. Chisme de colonia. Chisme de colonia. O chisme de barrio. No menos. O el... Agua de colonia Sanborn. Es que hay una frase que habla de eso, de como de... Kill Bill Street. La comidilla del barrio. Le pudieron poner la comidilla del barrio. ¿Por qué chingados las distribuidoras mexicanas no nos contratan? O por lo menos nos piden nuestra opinión. Antes de poner esos pines estítulos. Es que para mí, si la colonia hablara, la primera vez que leí eso, como que me imaginé una película de la época colonial. Yo pensé en una película como de chismes. Yo solo creo que es un mal título. Es que la verdad es que vi el título la primera vez que lo vi junto con el póster. Entonces dije, ah, ya sé de cuál estamos hablando. Es que es como si las paredes hablaran. Ándale. Una cosa así. Algo así. ¿Sabes cómo le irán puesto? Dicen las malas lenguas. Pues está mejor, ¿eh? Es mejor. De los creadores de lo que el viento... Llámenos, pendejitos. Y ahorita no puedes volver a ir a ninguna función. No creo que nos vuelvan a llamar si les dices pendejitos, güey. Bueno, pero ¿la van a ver? Súper, la voy a ver. Yo sí la quiero ver. La que menos me emociona, pero sí. Sí, sí, sí. Ok, ok. Me da gusto. Yo ya he dicho en este podcast que detesto Moonlight. Tú también. No, no, no. A mí no me... O sea, me gustó, pero mejor película mayas, güey. Ajá. ¿Y tú la odiaste, no, Rui? Tú no la viste. No, yo no la vi. No, yo no la vi. ¿Tú la detestaste? Mucho, mucho, mucho. Es bastante... Yo detesté... Datz homofóbico. Bueno, de esa camada detesté la de los anuncios. La de los... Ah, no, sí, fue como bien. A mí sí me gustó. No, a mí me dejó así como... Yo salí muy alterado. Pero bueno, es como la siguiente película de Barry Jenkins, el mismo de Moonlight. Y yo creo que el güey dirige y escribe chingón. Entonces, y esta película está nominada también a premios de actores. No está Mejor Película, fíjate. No, Mejor Película, no. Pero a varia. Está de, bueno, de música, que eso no importa mucho, pero está de Supporting Actress. Está Regina King. Está también como Mejor Guión Adaptado. Y nada más. Sí, que es la clase de película que depende de las actuaciones para ponerse chingón. Entonces, ahí lo tiene. Bueno, y vamos a pasar a los estrenos de Las Pantallitas, que son... En Netflix va a salir una cosa que dice temporada uno, pero a mí me suena a que es más como una miniserie. Bueno, a mí me suena, pero la neta no sé. Que se llama Conversations with a Killer de Ted Bundy Tapes. Pues es muy probable que vayan a hacer... O sea, dependiendo de cómo le vaya, probablemente... Puede ser. Convertirlo en una serie o ya nada más hacen esto y ya. Un one shot. Suena interesante si a usted le apasionan las historias. La cosa de asesinos en serie. Y de la nota roja. Es click fácil, ¿no? Es como todas las de... ¿Cómo se llamaba la película? Está criminal... No, Mindhunter. Mindhunter y todas esas. Bueno, esa era ficcionista. Yo amo esa serie. Pero, curiosamente, Mindhunter no se enfoca tanto en los asesinatos y en eso. No, no. Como en el proceso de investigación. Exacto. Sí. Aunque Zodiac sí tiene los asesinatos muy gráficos. Pero eso es nada más de la investigación y de los policías. Ajá, y eso es lo chingón. En ese aspecto es como muy diferente, creo. ¿Cuál era la onda de Ted Bundy? Llegar como con una escopeta y... Pues madrearse a... Ajá, exacto. O romperle la madre. Ted Bundy era el que era galancillo y que se aprovechaba de sus good looks para acercarse a las chicas y era... Pero también las golpeaba. O sea, no era nada más... Tenía un modus operandi de que tenía un bocho. De que en esos tiempos era como el bocho blanco y que les decía... Tenía un bombo. Perdón, casi, casi que se pegaba contra ellos y decía... Oh, discúlpame, te tiré los libros. Nada más que en lugar de ser una bonita historia de amor, pues las mataba bien feo. Pero dicen las malas lenguas que no está tan emocionante. Que nada más es como el morbo, ¿no? Y que si no conoces a lo mejor el caso de Ted Bundy, pues te vas a interesar. Es interesante, es uno de los tres más prolíficos de Estados Unidos. Sí. Bueno, la cosa es que ya ahorita como que ese tipo de cosas se sienten como, no sé, viejas, ¿no? No, güey. O sea, la cosa de los serial killers así ya como... No, mames, los serial killers están muy hot. Güey, viene la de Tarantino. Es que nunca se... One of the time con Manson. Bueno, aunque Manson técnicamente no es... Mira, a mí más bien se me hace que tú has leído y consumido mucho de eso. Y ya me hace... Y de hace años. Bueno, perdónenme, perdónenme por cultivarme. No sabía que estaba mal. Yo creo que... Las nuevas generaciones tienen que saber de esto. Sí, están como cuando yo tenía 14 años. Es que sí, cabrón. Nosotros íbamos al Chopo. Ahí nos interesábamos por ese tipo de cosas, güey. ¿No tienes trauma 4? Ándale, güey, exacto. Sí, hay que darle oportunidad a los nuevos. Yo nunca he ido al Chopo. No, mames, en serio. Cero veces. Ahí está. Sí, pero en el caso de Salchi se justifica porque no vivía en la Ciudad de México. Yo tampoco vivía en la Ciudad de México. Había una especie de Chopo allá, en Guadalajara, ¿no? Sí, en el centro cultural. Sí, en el centro cultural. Tan no es la Ciudad de México que en mi puta vida fui al Chopo. Es más, no he ido, nunca he ido. Hay mil temas hoy. Bueno, sí, vamos a darle, vamos a darle. Ok, se va a estrenar la temporada 4 de Club de Cuervos. Y me parece que es la final. ¡Wow! Ya sacaron unos cincos. Fíjense que yo, Club de Cuervos, la temporada 1, dije, a ver, voy a ver qué pedo con esto. Y me acuerdo que vi 10 minutos y la quité. A mí sí me gustó la 1. A mí sí me gustó la 1 y yo sí la defiendo. Completita. No es algo de altos vuelos como los cuervos de Nuevo Toledo, ¿no? Pero está muy cumplidora. Hizo spin-offs. Hizo el de la balada de… ¿cómo se llama este güey? De un futbolista argentino. De Hugo Sánchez, que es un personaje. Ajá, es un personaje. Pero también hubo una de un… Y también la del potro. O sea, hizo spin-offs. Y la verdad es que no es así que digan, no mames, es lo más estúpido que he visto. Está bastante bien hecho. Yo cuando la vi, recuerdo que dije, ah, ok, ahora las series mexicanas le están copiando más a series tipo Arrested Development, porque eso me dio mucho la vibra. ¡Wow! Que está bien. O sea, es un progreso a que le copien a lo que sea que le copie a la familia Peluche. O sea, a mí no me pareció mala. No me pareció mala la primera temporada. La segunda ya me dio hueva. Pero mucha gente le jaló mucho y se me hace que está chido que… Pues ya hay banda prendida, ¿no? Hay mucha banda prendida. Es muy popular. Eso sí he visto. Te digo que hay funcos de esa madre. Sí, sí, sí. Que es cuando ya la armaste, ¿no? El día que tengamos nuestros funcos, ya. No mames. Los funcos del hype. Güey, o alguien que nos esté viendo que haga customs, ¿no? Estaría poca madre, güey. Amigos artistas. Amigos artistas. Bueno, y se estrena la temporada 4 de Unbreakable Kimmy Schmidt. ¿Alguien ha visto esa madre? Yo he visto como un par de episodios y de hecho los he visto en YouTube. No mames. No, y no soy fan. Nada más los vi por un morbo que traía así como de que esa vieja se robaba un chingo de chistes. ¿Ah, sí? De muchos lados. Entonces, nada más por eso los vi. La verdad es que digamos que ya no me cae mal, pero tampoco me parece así como increíble estarla viendo. Yo vi la primera, la primera temporada se me hizo chistosa. El personaje este, el chico, el chico afroamericano Pelón, que es su amigo, es un gran personaje, ¿no? No me acuerdo conmigo. Pero vi que mucha gente que la siguió viendo detestó un poco la segunda temporada. Pero igual, no sé si esta, esta es la cuarta, ¿es la final también? No. Es la final, sí. Aplaudo que sean, o sea, que no sean así de final, así como el Super Bowl. Nuestra mex-máquina. Es que es una ex-máquina mexicana. A ver. Está horrible, me caga esa gorda. That's body shaming. Ok, bueno. Y se va a estrenar la tercera temporada de High Maintenance, que es una serie de HBO que se trata de un... Está muy cagada. Yo he visto algunos episodios. Es de un güey que distribuye mota. Es como un dealer de mota super fresa en Brooklyn. Ok. En la ciudad de Nueva York. Y son como las historias de los clientes que se va a encontrar. Oh, ¿es como época actual? Ajá, ajá. Y el güey anda en bici atendiendo a sus clientes y pues tiene unos clientes que están muy... De todo. Uber with. Haz de cuenta, haz de cuenta. Sí. Entonces, es una serie cagada porque son como relatitos. Como que cada episodio es un relatito distinto de la chingadera que se encontró ese güey, ¿no? Suena interesante. Ok. Y bueno, pues ya eso fue todo. No, bueno. No, 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 no. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Viene lo bueno. Tenemos que hacer una llamada telefónica aquí. Con nuestro experto. Sí, nuestro corresponsal. Nuestro experto en vidrio. Sí, es que ¿saben qué? Tenemos que hablar de vidrio. Pues de esta película que hizo Chumbawamba. Y pues no la vimos, ¿no? Tú no la vi. Mario no la vio. Cabri no la vio. Tú, Salchi. La ópera prima de Chumbawamba. No vi, no vi vidrio. No la viste. Entonces, pues vamos a intentar hablarle a nuestro experto en vidrio. Nos vamos a conectar con alguien que sí la vio. Nuestro corresponsal en la tierra de las semitas. Sí. A ver si nos contesta la llamada. ¿Dónde está? Hola, estoy a medio, a mitad de una semita. No puedo contestar ahorita. Bueno. Hola, ¿cómo estás, Santiago? Bien, bien. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias. Estamos aquí en vivo en La Cuestión. Y bueno, Santiago, lo primero que te queríamos preguntar es, ¿cómo van allá en el estado de Puebla con el huachicoleo? Pues mira, allá hay un niño, un baby Jesus huachicolero, entonces creo que es bastante popular por aquí todavía. Muy bien, Santiago. Es como el rey Paimon. Puebla con el huachicolero. Ajá, qué increíble. Puebla con el huachicolero. Muy bien. También al público le interesa saber, ¿qué te pareció vidrio de M. Night Chumbawamba? Pues miren, la verdad salí un poco decepcionado porque no es la película que yo esperaba. No es mala porque, o sea, no me aburrió en ningún momento, pero sí hay cosas que te diste, casi me hicieron gritar, ay no mames, ¿cómo es posible que pase esto? Pero sí, o sea, los primeros 20 minutos, bastante buenos, van construyendo la trama bien, nos dicen dónde quedó, lo que estuvo haciendo Don durante todos estos años. O sea, Bruce Willis? Ajá, Bruce Willis. Todo lo que estuvo haciendo estos años, que ya es como que aceptó su papel de vigilante y contó con su hijo, que ahora es como su sidekick, pero tecnológico, es el que está atrás de la pantalla y lo ayuda así, monitoreando a la policía y todo eso. Le ayuda con las redes sociales. Va buscando criminales y ya, en los primeros 20 minutos se va construyendo eso y es muy rápido, le encuentro con la bestia y de ahí los agarran, ¿es con spoilers o sin spoilers esto? No, pues ya con spoilers porque ya pasó una semana. Ah, bueno. Sí, digo, los atrapan y los meten a un hospital psiquiátrico donde está esta chica de American Horror Story, ¿se me fue su nombre? Ah, Sarah Paulson. Esa, Sarah Paulson, que es una psiquiatra que su misión es tratar de convencerlos que todos están locos y que en realidad son seres humanos normales y que todo lo que ellos hacen tienen una explicación lógica. Entonces, pues ya los primeros minutos son Don contra la bestia y ya de ahí como una hora y cuarto es de puro hablar de la doctora tratando de convencerlos de que no son superhéroes. Entonces, casualmente en el psiquiátrico se encuentran que también está Mr. Glass. Lo tuvieron ahí todos estos años y no ha hecho nada porque está drogado todo el tiempo y siempre tiene cara como que le hicieron una lobotomía. También Samuel L. Jackson, la primera hora y media, no hace nada durante toda la película. Y ya después de todo esto, Samuel L. Jackson va haciendo su plan para tratar de que se enfrenten Bruce Willis y la bestia. Que por cierto, James McAvoy está impresionante porque sí hace, en la pasada en Split hizo como ocho personalidades, aquí ya hace casi las 23 o 24 que son. Oye, pero sí, o sea, ¿lo hace mejor que en Split? ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque sí, o sea, es el cambio, o sea, las personalidades cambian en segundos, o sea, puede que esté dos minutos con Patricia y después el niño y inmediatamente cambia a otro y a otro y a otro. O sea, sí, está muy cabrón todo lo que hace. Ok. Creo que es el que mejor lo hace de toda la película. Pero entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Que está muy inverosímil la película o...? El problema es, son los últimos 20 minutos, porque todo se va al carajo, ya saben. Le sobran 20 minutos. Este cabrón mete un giro y después, luego, luego, puede meter otro. A los 5 minutos y todo se tumba así totalmente. Para mí fue una jalada total. Oye, Santiago, pero es que eso es lo que siempre hace M.I. Chambelán, ¿no? Entonces, ahorita lo que dicen que quiso hacer es como ser el plot twist del plot twist del plot twist. Y yo he visto mucha gente muy enojada y muy decepcionada con Glass. Sí, me lo digo. Si es con spoilers, mira, ahí les va. Se supone que esta chica, la doctora, es miembro de una sociedad secreta que su misión es que monitorear a todos los que son superhéroes y hacerles creer de una forma humana y controlarlos, que no crean que tienen superpoderes. Por eso ella los quería convencer de que todo lo que había pasado tenía una explicación real. Entonces, esa es su misión. Pero lo que no contaba es que Mr. Glass, en todo su plan, fue que él ya sabía eso. Entonces, él grabó todo lo que pasó dentro. Ah, porque no hay un enfrentamiento así crucial entre la bestia y Bruce Willis. O sea, te lo van construyendo durante toda la película y jamás pasa. O sea, ¿no se madrean chingón? No, o sea, Bruce Willis está muy desperdiciado porque esencialmente es un cargador de la merced. Se la pasa empujando cosas. Jamás tira un golpe, no hace nada, la cara no hace ningún gesto. O sea, es desperdiciado totalmente. Oye, oye, ya se enojó Rick. Dice, no mames. Lo voy a citar tal cual. Díganle al cabrón ese de Santiago que no mames, que sí se pelearon. Bueno, pelearse es chocar entre ellos. O sea, se abrazan como cuando los boxeadores se están pegando y se abrazan para no seguirse pegando. Es todo lo que hacen. Y Santiago gritándole a la pantalla. Pégale más duro, pégale, no te dejes, pégale. Trómpale los brazos. No, pasa de ahí. Y digo, las conexiones también que quise ser el director entre todas las películas y están superforzadas. Resulta que el papá de la bestia iba en el tren donde se accidentó Bruce Willis. Y fue en el momento en que quieres gritar, no mames, ¿cómo hiciste esa chingadera? No era necesario hacer eso. No era necesario. Ok, ok. No, pues creo que ya nos dijiste suficiente. Yo sí quería verla, pero ya se me quitaron. Lo que me quedaba de ganas ya se me quitaron. Sí, no, la hora sí, la última media hora sí. No mames, ¿cómo puedo pasar? Yo nunca tuve la intención de ver eso. Órale. No, pues muchas gracias, Santiago. Luego te pones aquí al tiro con Rick. Te pasamos su teléfono. Pero nada más se dan de abrazos. Sí, sí. Recuerden que abrazos no balazos. Exacto. Bueno, y pues muchas gracias. Y pues ahí le vas a dejar unos dulcecitos al baby Jesus huachicolero. Unos camotes. Ay, güey. Ya te colgó. Ya me voy porque me está entrando una llamada. Se ve que es del banco. Salud. Ok, gracias. Adiós. 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 Salud. Déjame ver. Oye, pues. Espérame, déjame ver. Quítale. Hola. No, bueno. La mejor parte del podcast. Oiga, es que ahorita no lo puedo atender porque estoy en una grabación. Ah, no, sí. Ahí están los paquetes. Los creadores de apaguen su teléfono. Sí, güey. Ahí se los dejé. Gracias. Estaré muy cagado que alguien del banco te llame y te diga, ¿eres Ruiz? ¿El del hype? Soy Patreon. O que te hablaron para decirte, no, la verdad es que Glass estaba bien chingón. Sí me pasó con una chava de un call center una vez. No mames. Te reconoció. Y yo dije así, le haré como en Red, que me hago así como, justamente Bruce Willis en la película Red, que se hace como amiguito de la del call center. Y dije, ah, pues igual sí, le pido su teléfono. Bueno, en radio pasa todo el tiempo, ¿no? Eso que dijiste no es cierto, salió en 12 de abril de 1974 ese disco. Ah, perdón, güey. Ya. Bueno, vamos a seguirle con... Oigan, pero gracias Santiago, no es cierto, Rick nunca dice groserías, Rick es una buena persona, él no resuelve las cosas. Es pura bondad. Es pura bondad, sí. Vamos a continuar con... Bueno, teníamos la encuesta de la semana, alguien la tiene por ahí, que pues básicamente la encuesta de la semana fue como de... ¿Cuál prefieren de las tres de la trilogía que nadie pidió? ¿Vidrio, Unbreakable o Split? Ahora se trata de los resultados, se están cargando. Yo puedo decir que yo no he visto ninguna y me quiero quedar así. No mames, no he visto ninguna. Perdón. ¿No viste ni Unbreakable? Ah, sí, no, claro. Unbreakable, sí. Sí, sí, Unbreakable sí la vi. No vi Split. Pues por default es mi favorita, ¿no? No, pero es que Chambelán sí le tengo mucha... O sea, la tiene que ver alguien y me dice... Ahí están los resultados. A ver. Mira, en tercer lugar quedó Glass. Glass con el 9% de los votos. En segundo lugar quedó Unbreakable, 39% y Split es la favorita de la gente con el 52% de los votos. Pues sí, se veía venir. Pues ya ustedes lo dijeron, les gusta más el Banana Split, ¿no? Oigan, bueno, ¿alguien vio el infiltrado del... No, me estoy esperando a verla con mi esposo. Ok, no, yo todavía estoy esperando que me den mi tarjeta del Ku Klux Klan para poder... No, no la he visto, güey. No la he visto. Para poder verla. No, no la hemos visto. No, estamos bien mal preparados, perdón. Pero tenemos muchas ganas de verla. ¿Alguien vio The Punisher? Voy en la 4. Ah, yo voy también por ahí. Estoy muy, muy contento. Estoy muy contento. Ayer me eché cuatro, de hecho. Qué buenos vergasos se dan en el primer episodio, ¿no? En varios episodios. Vergazos, no abrazos. Siento que... Siento que ahora que ya están por fin agarrando el pedo en Marvel, ya lo cancelan todo, güey. Bueno, en Netflix, ¿no? Me está gustando mucho. Ahorita, no sé tú qué digas, pero me gusta mucho que ya no tienes que presentar quién es Punisher. Me gusta que Punisher está relajadito y que incluso... Incluso he gets lucky, ¿no? En el primer capítulo, no es spoiler, pero él este... Se regala a una señora. Sí, bueno, se da... Se regala. De una forma consensual tiene relaciones con una señorita, señora, que conoce en un bar. Y eso está bien interesante. Obviamente no es... Como la gente normal. Como pasa. Pero en cada capítulo ha habido vergazos. ¿Vas en el 4? Ya viste lo de la comisaría. Ah, no, entonces voy en el 3. Bueno, no importa, pero en cada capítulo hay vergazos. Estoy muy contento con eso. John Benchal está chingón. Le doy varias cialis a la serie. Estoy muy contento. Mi único pedo... ¿Ya te tocó ver a Jigsaw, al villano, a este güey, Billy Russo? No. Bueno, Billy Russo era el... Creo que voy en el 2. Creo que estaba viendo la primera temporada. Y el trailer. Billy Russo es el villano de la 1, güey. Era el compa de Frank Castle que luego lo traiciona. Y es este güey como... Ah, claro. El guapete este que en realidad es un culero. Ah, no mames, es que ese güey va a volver a salir. Sí, bueno, el... Pero le putearon su carita bien gacho, ¿no? Le putearon la cara bien cabrón. De hecho, el villano de Punisher es Jigsaw. O sea, en las películas... ¿Cuándo eso ha detenido a alguien de resurgir? En las otras películas sale Jigsaw. Y la onda de eso es que el güey se llama Rompecabezas. Porque el güey lo dejaron así, pues... Con la cabeza rota. Súper fregado. Y no mames, de veras, espérate a que vean el Jigsaw de esta serie. Es una pinche burla, güey. Así tiene ahí como sus... Casi, casi le ponen un curita, güey. Es una burla el pinche Jigsaw, güey. Obviamente como que... Dijeron, no, pues si estamos pagándole a este güey porque salga su cara, que salga su cara. Pero fuera de eso, está muy chida la serie. Y a lo mejor lo estoy disfrutando más porque ya sé que se va a acabar el... Sí, justo eso, Iba, que si esto termina con un final abierto o si como de... Continuará, está pinche. Está muy culero. Pero seguramente la próxima semana van a anunciar eso, ¿no? Yo creo. Yo creo que ya debe de saber... Ese es como el modus operandi, ¿no? Así de, voy a dejar que estos pendejos se emocionen tantito. Y ya les digo que se acabó el pedo. Les cierro la llave. A mí una cosa que me llamó la atención, ves que la semana pasada hablamos de Titans. Es que, por ejemplo, en las series de DC, que además tienen más experiencia, tienen más tiempo haciendo televisión. Sí. No, no, ¿de qué estás? Ay, Wookie, ¿cómo estás? No, pues bien, güey, pero oye, nada más de irme aquí. Me tomo un segundo de mis vacaciones para decirte que estás bien pendejo porque Titans es una chingadera y no hay como... El Spiderman japonés. Ok, Wookie, gracias. Bueno, voy a seguir con lo que estaba diciendo. O sea, ahí como que te sueltan en chinga cómo se llaman los superhéroes y los güeyes salen disfrazados luego, luego. O sea, tiene un tono que es como dos rayas más juvenil y más ingenuo. Nos decían la semana pasada que, ay, pinche Mario, hubiera que se pendejearon a todos los Titans y todo eso. Ojalá que Marvel no me quite mi patrocinio, ¿no? Por hablar de Marvel, pero está chingona, Titans. Yo estoy muy de acuerdo. Y los monos son los de siempre, güey. Los changos están súper bien. Oye, pero no te gustaría que ambas tuvieran el mismo estilo. O sea, está chingón. No, está muy chingón. Lo que pasa es que las de Netflix, las de Marvel, Netflix, como que no quieren decirte que los villanos tienen nombre de supervillanos y que los héroes tienen nombre de supervillanos. Y quieren hacerlo más realista. Exacto. O sea, por ejemplo, Wilson Fisk, toda la pinche Daredevil. Dice Wilson Fisk. Es Wilson Fisk y de repente encuentran como una... O sea, pero dicen Kingpin, lo sueltan como, hay un Kingpin. No, 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 porque los del FBI le ponen ese código. Sí, código Kingpin. Es como su nombre para hablar de... O, por ejemplo, nunca se menciona que Bolsai es Bolsai en Daredevil 3. Este güey, el asesinito, nada más al final. Nunca sale ese nombre. Nunca sale, no, nada más. Y en las series de DC, como que luego, luego salen con el antifaz y yo soy... Bueno, en la película de Aquaman, sale... You can call me black, Amanda. A mí me parece un tanto ridículo. ¿Por qué? Bueno, mira, creo que es chistoso porque al principio... Estaba bien chingón. Al principio como que a DC en las películas les daba más pena sus raíces comic bookish, porque todo lo cambiaban y como que lo querían hacer súper rudo. Y luego como que aprendieron y ahora todo es... Sí, no, 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 este güey es Changeling y este güey se vuelve un tigrecito verde y sí, este güey se llama Black Banta y que sí, que salga Aquaman en un delfín, güey. O sea, eso como que aprendieron la lección. Y sale en un delfín. Bueno, yo pienso igual que tú, Salchi. Yo creo que es una ridiculez. Arriba a Marvel. Bueno, pobre... Pobre Wookie. Wookie desde la India. Bueno, yo me voy porque me estoy chingando un curry. Arriba a Marvel. No, pues vámonos al bloque 2. Vámonos. Arriba. Arriba. Gracias.